Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la arregle el verano O se embriaga de olvidar Si alguna vez fue amada o tiene amor escondidos Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un metargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Ay, 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 amor